¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempines y les recuerdo que lo que estamos haciendo es reimplementar el modelo de excepciones de Ruby, pero utilizando solo objetos y mensajes para practicar un poco de TDD y entender cómo están implementadas las excepciones. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho fue un test que lo que hace es verificar que si un bloque recibe el mensaje Call Handling y ese bloque no levanta ninguna excepción, entonces se devuelve como resultado el resultado de evaluar el bloque y el Exception Handling relacionado no se ejecuta. Ahora deberíamos pensar en el segundo test. El segundo test pareciera ser como que lo que tenemos que hacer es testear justamente lo contrario al primer test. O sea, tener un bloque que sí levante una excepción y verificar que el Exception Handling relacionado se ejecuta. Entonces eso es lo que vamos a hacer y para hacerlo vamos a hacer reuso de código, o sea, copy-paste. Bueno, como pueden observar es un mal chiste. Pero la idea es que lo que queremos en nuestro bloque es levantar una excepción, por ejemplo hacer throw the Exception. Pero si hacemos esto, entonces estaríamos utilizando la infraestructura de Ruby de excepciones, que es justamente lo que queremos reemplazar. Entonces no podemos ni utilizar el mensaje throw ni la clase Exception que Ruby nos provee. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestra propia infraestructura. Por lo tanto, vamos a tener que definir una nueva clase de excepciones. La voy a llamar NewException a falta de un buen nombre. Y a este objeto le vamos a enviar el mensaje throw cada vez que querramos levantar una excepción. Por último, lo que queremos que suceda cuando se levanta una excepción de tipo NewException es que se evalúe el Exception Handling relacionado. Por ahora lo que vamos a hacer es que el Exception Handling relacionado devuelva el objeto 2 para que el mismo sea referenciado desde la variable Result y por lo tanto el Acert verifique que lo que se obtuvo como resultado fue 2. Bien, vamos a ver qué pasa si ejecutamos los tests. Bueno, podemos ver que hay un error porque no definimos la clase NewException. Vamos a hacerlo. Ejecutamos los tests. Vemos que ahora el problema es que la clase NewException no implementa el mensaje throw. Así que vamos a hacerlo. A nivel clase, este es un método de clase. Y lo que vamos a hacer en este método es crear una nueva instancia de la clase NewException y delegarle el mensaje throw porque realmente lo que queremos levantar son instancias de la clase NewException y no la clase NewException como tal. Por lo tanto vamos ahora sí a definir del lado de instancia el mensaje throw y ver qué sucede. Bueno, ya por lo menos no nos da un error si nos está dando una falla y es porque estamos obteniendo nil en vez de 2 como resultado. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente el mensaje throw no está haciendo nada. ¿Y qué es lo que debería hacer? Bueno, lo que debería hacer es ejecutar este handler que se le pasó al bloque por medio del mensaje callHandling. Ahora la pregunta es cómo desde este método podemos acceder a este objeto que vino como parámetro en el mensaje callHandling. Bueno, la verdad es que lo que vamos a tener que hacer es buscar una manera que permita acceder a este objeto de una manera pseudo-global. Y para esto cuando yo digo pseudo-global lo que tenemos que hacer es tener una manera de poder referenciarlo univocamente. Y lo que me parece más sencillo por ahora es guardar este objeto en una variable de instancia pero de la clase proc. Entonces lo que vamos a hacer es a la clase enviarle el mensaje currentHandler con el handler como parámetro de tal manera y recuerden que este es un método de clase lo que haga cuando recibe este mensaje sea guardarlo en una variable de instancia ahora sí podemos desde el método throw de newException acceder a dicho objeto una manera sería por ejemplo a proc pedirle currentHandler y a eso enviarle el mensaje call pero si hacemos esto estaríamos rompiendo un principio de diseño que es el encapsulamiento o sea le estamos pidiendo a proc una de sus variables de instancia un objeto que lo tiene almacenado como variable de instancia y trabajando directamente con ese objeto en vez de delegarle la responsabilidad a proc de hacer lo que en definitiva queremos hacer y que es lo que queremos hacer bueno en realidad lo que queremos hacer es que proc se encargue de handlear esta excepción que se está levantando que es self entonces le delegamos el mensaje handle a proc que recuerden es un mensaje de clase y que recibe como parámetro una excepción y que es lo que queremos que haga bueno simplemente que ejecute el handler relacionado y devuelva el resultado de evaluar ese handler pasándole como parámetro anexception bien entonces veamos si esto funciona corramos los test y si está funcionando para entender un poquitito más que es lo que está sucediendo vamos a poner un breakpoint y vamos a evaluar si entonces cuando un proc recibe el mensaje call handling lo que hace es quedarse con el handler que recibe como parámetro dentro de una variable de instancia de la clase y luego evaluar el bloque relacionado en este caso el bloque relacionado lo que hace es enviarle el mensaje throw a una excepción que lo que termina siendo es crear una nueva instancia y enviándole el mensaje throw a esa nueva instancia que lo que termina siendo es enviándole el mensaje handle a proc pasándose ella como parámetro por lo tanto cuando se ejecuta el handler que habíamos guardado anteriormente en la variable de instancia de clase lo que termina sucediendo es que se devuelve el objeto 2 como resultado que es lo que hace que el test pase bueno como sigue la historia bueno de acá hay un par de todos que aparecen no sé si ustedes lo vieron pero hay ciertas cositas que tenemos que empezar a resolver una tiene que ver con un smell de diseño que lo podemos ver acá y es que estamos utilizando un mensaje perdón una variable de instancia de clase para guardar el handler actual esto es casi como una variable global entonces esto nos impediría tener muchos handlers nos impediría anidar handlers por lo tanto cuando uno utiliza variable de instancia de clase es como que hay un smell de diseño que es medio raro y que es justamente lo que vamos a escribir en nuestro to-do yo ya lo tengo escrito pero justamente vamos a notar como primer punto que es raro tener que guardar el handler en una clase instance variable de proc el segundo to-do importante a tener en cuenta es que actualmente estamos siempre ejecutando el handler no importa si el tipo de la excepción que se levanta coincide con el tipo de la excepción que se quiere handlear así que vamos a escribir eso como segundo punto a realizar y de este segundo punto surge el tercero que es que debería suceder si una excepción no tiene handler que eso es una situación que se puede dar por último hay un punto que por ahí no sé si se habrán dado cuenta que es medio complejo de ver pero tiene que ver con el hecho de que cuando se levanta una excepción cuando se envía el mensaje throw lo que se quiere es cortar la ejecución luego de enviar este mensaje y eso es algo que actualmente no está pasando o sea si yo modifico el test de tal manera que luego de enviar el mensaje throw ejecute que se yo 3 más 3 y corremos los test van a ver que el test va a fallar y va a fallar porque se está obteniendo como resultado el objeto 6 en vez del objeto 2 o sea luego de ejecutar el handler de excepción se sigue con la siguiente colaboración al mensaje throw y eso no es justamente lo que queremos que suceda lo que queremos que suceda es que la ejecución corte luego del throw así que bueno vamos a anotar ese punto como to do para evaluar perdón para realizar en nuestro siguiente episodio ¿qué es lo que sacamos como conclusiones? bueno a nivel diseño tenemos una nueva clase que se llama new exception la cual responde al mensaje throw para levantar excepciones también vemos nuevamente el hecho de que los bloques son objetos y que por lo tanto se pueden asignar a variables pasarse como parámetros enviarles mensajes etc y también desde el punto de vista de diseño lo importante es que no rompimos el encapsulamiento de proc sino que le delegamos la responsabilidad de handlear una excepción desde el punto de vista de TDD nuevamente hicimos la implementación más sencilla en este caso el hecho de utilizar una variable de instancia de clase para guardar el handler y luego enviarle el mensaje call cuando recibimos el mensaje handle en proc es creo yo una implementación bastante simple que hace que el segundo test pase bueno eso ha sido todo en este segundo episodio espero que estén empezando a tomar el gustito y que continúen con esta serie de videos en el siguiente episodio así que bueno espero verlos en el episodio número 3 10 11 11 11 12 12 Gracias.